...totalmente dirigidos hacia la marca Motorola, ¿qué es lo que fue con el servicio? Bueno, que se confirmó por lo que ocurrió hoy, que sí era una licitación dirigida hacia una marca y probablemente hacia un proveedor, puesto que normalmente este tipo de margas tienen un solo representante en una plaza determinada. Entonces, en ese sentido, qué bueno que retomamos lo que habíamos dicho otro día, qué bueno que sí se detectó a tiempo que venía dirigido el tema.